40% de las personas dicen que devolverán al menos un regalo en esta Navidad, según Consumer Reports. Y es que no todos los regalos que damos o recibimos son un éxito. Consumidores nos dicen qué les ha pasado y qué hacen al respecto. Una vez me dieron un perfume, olía horrible. Cuando me regalan cosas así, me desagrada leyéndola devuelvo. Yo prefiero como dejarla en la casa o la regalo más adelante. Pero si lo que prefiere es devolver ese regalo a la tienda, entonces es importante verificar la política de devolución. Cada tienda tiene sus propias políticas y muchas extienden el periodo de tiempo para devoluciones hasta finales de enero, dándoles a sus clientes un mes completo para devolver o cambiar el regalo que han recibido. Walmart estará aceptando regalos que fueron comprados entre el 1 de octubre al 31 de diciembre, el 31 de enero. Hasta ese día es que Walmart estará aceptando devoluciones. Target hasta el 24 de enero y los regalos que haya comprado en Amazon podrá devolverlos antes del 31 de enero. ¿Qué otra recomendación debemos seguir para poder hacer devoluciones? Si no estás seguro que quieres quedarte con un regalo, no le quitas las etiquetas ni te deshagas de su empaque, ya que podrías tener que pagar una tarifa de reposición que podría ser hasta del 15% de lo que pagaste si el empaque no está intacto. Esto es especialmente común en productos electrónicos. Para productos que se compraron en línea, algunas tiendas les permiten devolverlos en persona en su tienda. Esto podría ahorrarle los costos de envío y las tarifas de reposición. Y si por alguna razón pierde su recibo de regalo, no se preocupe. Es posible que aún pueda pedir un reembolso o crédito de la tienda. Si recibe una tarjeta de regalo, no la deje olvidada. Cada año quedan sin utilizarse millones de dólares en tarjetas de regalo. Esas tarjetas por ley no pueden caducar durante al menos cinco años desde su activación. Así que ya lo sabe. Le informó Arlen Fernández.